Y ella dice que ha de ser, en invierno o en otoño Si un mamá se lo decía, no te junte con razón Que ese muchacho es un tigre, que ese muchacho es un león Que ese muchacho es un tigre, que ese muchacho es un león Lo creía muy poco, y resultó ser un engañado con tu mentira Y resultó ser un león Lo creía muy poco, y resultó ser un león Las cosas que te hizo, y resultó ser un león Lo creía muy poco, y resultó ser un león Y quitamos un poco, y quitamos un poco, y quitamos un poco, un poco no se abuena Lo creía muy poco, y resultó ser un león Buena Gilberto Y le tocó al mundo con su bobo Y sí Lo creía muy poco, y resultó ser un león Se engañado con tu mentira, y con un poco de ron Lo creía muy poco, y resultó ser un león La cosa que te hizo, y resultó ser un león Lo creía muy poco, y resultó ser un león Lo creía muy poco, y resultó ser un león